El tipo que no está conforme con nada Pero vos sabés, únicamente a mí A este Gil se le ocurre ir en auto a Mar del Plata Un primero de mes Primero de febrero Me olvidé que era el recambio, loco Vos sabés que entre lo que iban para allá y lo que venían para acá Llegué a paso de hombre, nunca demoré tanto Pero qué Gil, no me avivé que era el día del recambio Vos sabés, los autos Era como, viste, los velorios de los pueblos Que van todos, entra el coche fúnebre Bueno, era más despacio que el coche fúnebre Los únicos faltaban el coche fúnebre A mí se me ocurrió No, yo no sé, pero Mar del Plata, mirá, otra vez así, no A los pocos días, el mismo tipo Y Acá estoy Volviendo a Mar del Plata ¿Sí? Para evitarme la cola, viste De los autos, la cosa esa Vine por la once Un día entre semana O sea que no había nadie Un opio, casi me muero de aburrimiento ¿Hay tipos así o no hay tipos? A propósito de los que Los que vienen, viste Como nosotros de la provincia Como tu padre, como yo Y después Hacemos nuestro microclima acá Y empezamos a amar Buenos Aires Y cuando nos vamos afuera del país No sé si a vos te pasa Pero yo extraño Buenos Aires Claro, claro Porque vos te acostumbras a Buenos Aires A su movimiento, a su cosa Y hay otra cosa que hay que decir públicamente Yo aprendí a apreciar a los porteños Porque en el interior Antes de venir a Buenos Aires Los provincianos A los porteños le tenemos bronca por las dudas Claro Tiene mala fama Que esto, porque esto Y después venís acá Y te encontrás con un tipo que es tierno Que Es gruñón a veces Pero Es un tipo de corazón abierto Y cuando te da la mano Te la da y no pregunta más nada Solidario Buen amigo Este Que vive en esa urgencia A la que Te hablaba Y que por eso Este A veces hay que entenderle Esa 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 gruñonada ¿No? Y bueno Un tipo que había venido Y hacía mucho tiempo que estaba Le llega un primo de la provincia Y le avisa ¿No? Entonces él le avisa a la mujer Y dice Vieja Hoy no No voy a ir a cenar Porque vino mi primo Y quiere que lo lleve a conocer algo ¿No? Entonces ya No voy a ir a la provincia Y volver Entonces Ya ve que ya me quedo con él Y voy a llegar tarde Si no nos esperé a cenar Y después voy a ir con mi primo Y se ve que han andado Salieron a A ver Algunas cosas que no se ven en la provincia ¿Viste? Teatro de revistas Este Entraron a conocer El boliche Y entraron a tomar Y Y siempre Vamos a tomar la última Y ya estaban jugados Y sin ficha Y vamos Vamos a tomar Aquel otro que está Que esa no lo todavía No entiendo Que esa no le hace ¡Gracias por ver el video! ...y entraban al otro y le daban al otro, y dice, allá hay uno con la luz prendida, vamos, el otro de la provincia venía, estaba, y mi primo, y lo abrazaba. Y se ve que han llegado muy mamado, como llegaron tan tarde, la mujer le había cerrado la puerta, así que entraron a dormir en un sofá de una galería, esas galerías que había con esas pamparas de vidrio, y estaban dormidos ahí. Y la mujer le corre la cortina así para que les dé bien el sol. Todavía estaban con los vapores etílicos. ¿Vendías vieja? Vendía vieja, te voy a dar algo. Estoy acá con mi primo, tuvimos que saltar ahí, estamos por la cocina. ¡Gracias! 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 Te presento a mi primo, no tengo ningún gusto en conocerlo a tu primo, porque culpa de tu primo, vos viniste a la hora que viniste. Y te puedo perdonar que al saltar el muro para entrar porque te cerré la puerta con llave, porque yo la cerré, me hayas roto la mejor maceta de la entrada. Te lo tolero. Te puedo perdonar que por haber venido borracho vos y tu primo, al querer entrar por atrás de la cocina, me rompieron dos macetas más y todas las botellas que estaba ahí. Dice, pero lo que no te voy a perdonar, dice, que por haber venido en Curda, me hayas matado lo mejor que tenía en la casa, que era el canario. Y se mira uno al otro y dice, ese era el limón que no tenía jugo anoche. Bueno, nos vamos a calabar.